¿Qué onda brothers? Hoy les traigo un nuevo video para el canal, acompáñenme porque se vieron una travesía muy interesante y quiero que sean parte de ella, sin más que decir, comenzamos. El caso Mijangos es una historia de las más brutales basada en hechos reales, que uno no quisiera que hubiera pasado, pues es muy cruel, aterradora y triste. Claudia Mijangos o la llena de Querétaro, actualmente es libre, después de pasar 30 años en la cárcel, por su espantoso crimen, aunque no se sabe mucho de ella en la actualidad. Hace tiempo tocamos el caso, contando la historia en este video, por lo que no vengo a hablar de eso, sino de la casa en sí, pues esta por tal hecho se volvió muy popular entre la gente y se adentraban a explorar, claro escondidas, pues nadie podía entrar, debido al crimen. Además, conforme el tiempo, los vecinos empezaban a escuchar ruidos, llantos, incluso cuando pasaban notaban siluetas, esto aumentó el interés por entrar, y las personas contaban sus experiencias. Algunos afirmaban que había algo, y otros que no, pero debido a esto se mandó a bardear, haciendo más difícil el acceso, y ahora estaba prohibido del todo, hasta la actualidad. Pero esto no paró a la gente, quienes se metían a grabar, en busca de fenómenos, solo por diversión, y otros por YouTube, pues hubo gente que capturó, cosas impactantes en la casa, algunos ni siquiera lo notaron, y otros sí, llevándose grandes sustos. Pues hoy veremos algunos registros de estos, los cuales son impresionantes, así que te pido que me acompañes porque hoy les traigo, 4 registros paranormales capturados en la casa Mijangos. Número 4 Comenzamos con un video grabado por dos chicos, al salir de la escuela, es muy normal, pero si le ponen atención, nos damos cuenta de algunos detalles interesantes, cabe resaltar que el video es muy viejo y de mala calidad, solo fue grabado para mostrarlo a un amigo, así que todo es natural, presten atención. Para Ricky güey, la pela güey es más cabrón que él, y aquí estamos de Betis, arriba cabrones. Ay cabrón, no mames, se siente frío güey, mal de mierda, vete aquí, subí rápido güey, qué güey tú, rápido subí güey, qué pedo, qué pedo güey, no mames. Este extraño sonido, se oye muy cerca, será algún pájaro, pero también parece un murmullo de un perrito, o provendrá de un niño, pero vemos claro que esto pasa de la nada, después de esto, hay algo que ellos no notaron. No se cerró nada güey, ya ves, pinches puertas no se mueven, nada, estaban grabando hasta allá, no se ve ninguno espectro, ni nada, espacete, aguántalo por último, hay que grabar, ven acá, espacete, aguántalo por último, hay que grabar, ven acá, espacete, aguántalo por último, hay que grabar, ven acá. Justo cuando bajan y dicen que no pasa nada, se escucha ese sollozo, que puede ser eso, puede venir de afuera, pero es curioso que pase justo cuando él menciona eso, que por cierto no se dieron cuenta. Además, es interesante que dicen que sienten frío, y se ve el día soleado, y puede ser, porque ahí hay energías, y lo más seguro, el alma de esos niños. Número 3 Ricky Velásquez, uno de los investigadores más interesantes de México, con grandes evidencias, se adentró, a la casa Mijangos de noche, cabe resaltar, que él hace todo en vivo, por lo que no puede haber montaje, y más en una casa donde tiene que haber discreción al entrar, pues no se puede, pues miren lo más impresionante que apareció en su exploración. Yo me llanto. Arriba. No, no, no escucha acá. Yo escucho voces arriba. Lo vieron Se nota un niño atrás de los barandales Viéndoles fijamente Ellos no se dan cuenta Y es que igual pasa desapercibido Solo si tienes el brillo alto lo ves Ahora viendo bien al niño Se le nota con palidez Sin duda una gran manifestación Pues después de esto Se escuchan varias psicofonías Mami ¿Qué es lo que haces en esta casa? Mami Es lo que se logra escuchar Después del lamento de una niña Con estas evidencias notamos Que sus niños siguen ahí Sus almas buscan explicación a su madre Probablemente de por qué hizo eso Aclaro que el video Solo eran dos personas Y todo pasa en directo Y como les digo En esa casa es muy difícil entrar Por lo que hacer tanto montaje y ruido No se puede Número 2 Lo siguiente Muestra un grupo de amigos En el año 2009 Quienes se metieron a grabar el lugar Esto fue de día Pero mientras ellos se distraían Y exploraban Se escucharon cosas fuera de contexto Juzguen Se siente mucho frío Se escucha un hombre que dice ¿Qué hacen aquí? Y podemos ver que algunos lo notan Y si fuera algún vecino ¿Por qué se escucha tan cerca? Además la casa Está toda bardeada Pues en el transcurso Se escuchan más cosas ¿Qué se pasa? ¿Qué se pasa? No son muy claros Se escuchan mejor con audífonos Igual ellos no lo escuchan Pero no es de afuera Se escuchan que vienen de ahí Del mismo sitio Lo último parece la voz de un niño Lo sorprendente Es que todo es natural Pues ellos solo entraron con su teléfono Igual no se quedan conformes Y deciden volver de noche Capturando algo increíble Hay que ir todo sentida Es que Uy ¿Listamos la lámpara? A ver No, no, ya No, no, no 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 somos perros Eso se escucha Y como se podría dar una explicación a eso Es impresionante Pues empieza en un ladrido Y se convierte en una frase Es como si el mismo perro estuviera hablando Ellos no se dan cuenta Y sin querer presenciaron algo impresionante Además, que valor de meterse de noche Sin duda Allí existen energías muy malas Serán las que según ella La atormentaron para tomar esas acciones Sin duda aterrador Número 1 Para terminar Nos vamos con un video Muy corto pero impactante No se sabe mucho de él Ni del dueño original Pues existe en internet por otros canales Pero lo que esas personas registraron en la casa Mijangos Nadie se lo hubiera querido topar Juzguen Una evidencia muy vieja Y de mala calidad Pero nos enseña mucho ¿Qué podría ser eso? ¿Un espectro? ¿O una niña? Pero a pesar de esto Son valientes Aunque de solo verlo Da escalofríos Imagínense en persona Este video No tiene para nada pinta De ser montado Así que tus ojos Acaban de ver Lo que habita en esa casa Y aunque no lo crean Esto es normal Pues lo que pasó ahí Es aterrador Un caso que le hiera la sangre A cualquiera de saberlo Sin duda Una de las mejores evidencias Simples y sencillas De la existencia De lo paranormal en esa casa Lo visto En estos metrajes Es impresionante Y triste a la vez Pues esas almas No pueden descansar en paz Pues imagínense Esos niños inocentes Despertados para eso Igual aunque ella lo hizo No sabemos Que pasaba en su interior Si fueron problemas mentales Nadie que sufre eso Tiene la culpa De que le pasen Aunque muchos dicen Que eran demonios Los que la atormentaron Yo me quedaría Con los dos Pues en sí No sabemos Que bella Claudia Mijangos Quien sigue viva Ya libre con 64 años Sin duda Un caso muy macabro Que ha marcado Querétaro Hasta el día de hoy Que el caso sigue sonando Como aquel día Sin más No olvides suscribirte Darle like y comentar Además Sígueme en mis demás Redes sociales Las cuales te las dejo En la descripción Sin más que decir Gracias Y adiós